El último fin de semana aquí en este lugar en Punta Tacuara se realizó un encuentro regional de artesanos. Les mostramos imágenes y conocemos detalles. El 19 de marzo se conmemora el Día Internacional del Artesano en virtud a que en la religión católica recuerda a San José, el padre de Jesús, quien fuera carpintero de oficio. Con ese motivo el último fin de semana se reunieron en el Paseo de Punta Tacuara, artesanos provenientes de la provincia y de la región, poniendo a consideración de los visitantes un amplio espectro de artesanías realizadas con la más variada calidad de materias primas. La palabra artesanía significa arte con las manos, comprende y está formada por todas aquellas obras y trabajos en los que casi no existe la intervención de la máquina. En el Día Internacional del Artesano se realizan en todo el mundo ferias y exposiciones relacionadas con este arte. Son oportunidades propicias para adquirir obras con el sello y la impronta de cada uno de sus artistas. En la ocasión hubieron talleres relacionados a la actividad, como así también poder presenciar en algunos stands el trabajo en vivo y en directo de estos expertos en el arte de las manos. Aprovechamos nuestra recorrida y conversamos con Alicia Pascua, una de las pioneras del grupo y esto nos dijo. Y bueno, desde temprano estamos y gracias a todos. Está marchando bien, está empezando, se está vendiendo. Bueno, hay gente de Itatí que vinieron con la Feria Franca, invitados. Hay gente de Santa Fe, que también siempre nos acompaña en todos los baños y bueno, y después toda la gente que son de acá, de artesanos de otros lugares que están. Están la gente de Amas de Casa, el Tínica Tata de Amas de Casa, que siempre están en los eventos. Y bueno, creo que va a ser un lindo día. Al menos venta hubo, no nos podemos quejar. ¿Cada cuánto realizan estos encuentros? Y este es el homenaje, digamos, por el Día del Artesano, que no se hizo el 19 de abril y se comienza, digamos, se pasa al mes de mayo, de corriente al mes de corriente. Y entonces se dio esta fecha para seguir todo, digamos, hacer una serie de actividades todos los fines de semana. Y ahí engancharlo. ¿Todo tipo de artesanías hoy para exhibir, para mostrar, para vender? Ver todo tipo de artesanías, exactamente. Hay también para comer, que están los dulces de la parte de Itatí, que son ya conocidos acá en la Feria Franca y son muy ricos. Hay unos dulces de maní, las rapaduras, eso que por acá ya se están medio perdiendo las costumbres, ¿viste? Y vos te has encontrado. Uy, qué bueno, porque por ahí te hace recordar tiempo que acá, yo otro lado no encontraba. Hoy encontré, ah, mirá lo que es, todo envuelto en la chara, ¿viste? Normalmente como la rapadura como era antes. Y en tu caso, Alicia, ¿cómo empezó el tema de las artesanías? Bueno, en mi caso comenzó, nosotros habíamos comenzado acá viniendo con cajas de cartón. Caja de cartón y tarjetería vegetal, papel vegetal, que hacía Liliana. Y este, bueno, fue un compañero de acá de la Feria, le enseñó a Liliana en el murito de acá. Le contamos a la gente que Liliana es tu hija. Liliana es mi hija, que trabaja junto conmigo, que es ella la que se encarga de hacer todo, digamos, los dibujos, los tallados. Y, este, y bueno, y de ahí nos largamos al cuero. Y después, bueno, cada vez vamos tratando de hacer mejores las cosas, ¿no? ¿No ha venido este fin de semana este encuentro regional de artesanos? ¿Cómo las ubica a ustedes? Y a nosotros nos ubica a través del FEI, este, Artesanías Pascua, y yo si no, a través del celular, 37, no, 3794, 24, 35, 21. ¿Las contratan famosos para hacer cosas? Siempre recordamos la selección nacional, regalos al Papa Francisco. Sí, gracias a Dios tuvimos la gentileza de Juan Fernández Cifra, que es un sobrino y nieto del Papa. Y bueno, conversando así nos enteramos que era, y bueno, le pedí sí podía llevar y, pero gustosamente la llevó, así que todo un orgullo para nosotros que el Papa pudo ver, porque vos te imaginás, le veía al Papa y decía, ¿cómo hacemos para que el Papa tenga? Y le teníamos tan cerquita todos los fines de semana tomando mate acá con nosotros, y bueno, y me dijeron a mí, y ahora después de este del Mundial, ¿qué querés, Alicia? ¿de dónde pensás llegar? Y le digo, ya, ojalá pudiera el Papa. Me dice, el que acaba de salir acá que está con nosotros el sobrino. ¿Qué? Yo no podía creer, eso me pasó en el Consejo Deliberante. Y bueno, y así me enteré que Juancito era, que era el sobrino él, y le pregunté si puede llevar, mejor que sí, y dije, bueno, ahí está la voto que le mandamos. ¿Viste? Se fueron dando las cosas que uno a veces que ni piensa.